Punto Oído Punto Radio En Punto Radio Punto Oído Con Aurelia Branigan Y con ella misma Hola Aurelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, hijo Noto que tienes la garganta un poco perjudicada, ¿no? Sí, estoy tocailla, de verdad ¿Estás tomando esputolín? Hoy sí, he tomado todo esputolín, de toda clase de cosas Pero tengo la garganta chunga, chunga, chunga Toma esputolín y agargaras con esputolín mucolítico extra ¡Uy, qué cosas! Son productos buenísimos para lo tuyo ¿Y me viene bien con las pastillas que tomo para la cabeza? Sí, sí, no tiene contraindicaciones, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Pues el otro día te voy a contar una cosa El otro día fui al hospital a ver una amiga mía que dio luz ¡Ah, sí! ¡Qué bonito es! En cuanto vi al niño, de verdad Pues tú sabes, Rafa, que yo tengo como octavo, décimo sentido Sí Tienes muchos sentidos Pues tú sabes que yo en cuanto vi a... Octavo, tienes treinta y tantos sentidos Cuando vi a mi amiga Puri, que ha tenido niño, yo seguía y le dijo ¿Has tenido niño grafitero, de fachada? ¿Grafitero? ¿Por qué? ¿Qué pinto tenía el niño? Se me vino a mí la cabeza eso Y se quedaron el abuelo, la madre Se quedaron pilladísimos, ¿no? Se quedaron pilladísimos, pero no sé por qué a mí ese niño va a ser un grafitero ¿Un grafitero? ¿Pero con tintes delictivos o...? Y un destructor de inmuebles Ah, o sea, un choricillo, ¿no? Un choricillo Ya ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? ¿Quién le has visto al niño, Aurelia? Yo no sé, pero mi cabeza, Rafa, ¿yo qué quieres que te diga? Manda mi cabeza, mi cabeza tiene una cosa extraña Ya, 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 porque te dan como flashes, ¿no? Y ves cosas Yo veo cosas e imagino cosas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Bueno, ya está, yo no sé qué hacer contigo Y no sé qué debes hacer, pero Aurelia En fin, yo qué sé La gente se asusta de mis cosas, pero ¿qué hago? Yo ya porque estoy acostumbrado a decir tanto tiempo, ¿no? Es que tengo la cabeza feta, Rafa Que tengo la cabeza No tengo niña mueblada Vos ya tenías que mueblarla Rafa, que tengo que poner en mi cabeza inmuebles neuronales Pues mira, si tienes que amueblar tu cabeza Vea, hay que estar más baratos los muebles Oh, sí, y hay inmuebles neuronales Hay muebles neuronales y además tú los montas solas Uy, qué cosa Es lo que tiene Te van las herramientas y tú los montas solas Uy, pues puede ser Porque el otro día vi por la noche A las 2 de la madrugada Que viene el programa de red, ¿eh? El programa de PUNCET Del PUNCET Te he dicho muchas veces que no veas ese programa Que tu cabeza no asimila tanta cosa, hombre Te ponen en la cabeza un aparato Que le pusieron un aparato a este hombre Y te meten como unos rayos Como una cosa extraña, unas vibraciones En tu cerebro Que hace que actúe de otra manera Qué cosa, lo que estamos pensando Pues infórmate A ver si a ti te ponen eso y cambia tu vida, Aurelia Voy a meterme en el Google Pero entre tú y yo Y voy a ver si encuentro redes Y a ver si me puedo mandar un correo electrónico Para ver si me hacen algo en la cabeza Con PUNCET, ¿no? Que él te recomiende Eso Te digo una cosa Entre tú y yo Y esto que te quede muy claro La vida está muy mal La gente está pasando patiguitas con la hipoteca ¿Cómo está la gente? Y con lo que no es la hipoteca Por lo tanto, tú vives en una burbujita Y no debes abandonar esa burbujita Solo las tontitas Sois felices Así que No aterrices mucho No palpes mucho Claro, no palpes mucho la realidad Porque entonces puedes acabar Tirándote por la ventana Oye, Rafa Porque el mundo está Rafa, el mundo está fatal Fatal Tú ves que ahora la ha dado la gente La gente la ha dado ahora por colgarse Es que está colgadísima ¿Colgarse? Sí, que la ha dado ahora toda por colgarse en YouTube Ah, bueno, en internet de YouTube Sí Y yo me voy a colgar también Pero también ¿Y qué vas a colgar? Que me voy a colgar Tú, pero tú A ti misma Pero a veces sin estarlo Me dicen que estoy colgadísima Estás colgada No hace falta que me cuelguen yo en YouTube Ni en ningún sitio Ah, que era un chiste Qué graciosa es la gordita Qué cosa Es que no lo pillaba Ay, la gorda, crazy woman Crazy woman Bueno, Brannigan Seguimos con el cutreciclo que tenemos esta semana Sí, vamos a seguir con Miliki Bueno, aunque he de decir Que a mí me gusta mucho Miliki Pero bueno Hoy vamos a seguir con Miliki and Company Miliki and Company Hoy con quién está Miliki Vamos a ver Pues está con Gavino ¿Tú sabes quién es Gavino Diego? Hombre, claro, un gran actor Y muy atractivo Muy atractivo, sí, de verdad ¿Te acuerdas cuando fuimos al Gran Teatro A ver aquello de... ¿Era Cuobadis? Sí, con Gurruchaga Gurruchaga, qué bonito Era Gavino Diego y Gurruchaga No, 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 perdón Era Golfos de Roma Golfos de Roma Efectivamente, Golfos de Roma Nos reímos mucho Ay, que no me ha rido Nos divertimos un montón ¿Cuántas cosas hemos pasado en la vida, Rafa? ¿Cuántas cosas juntos, Aurelia? Es cierto ¿Tú te acuerdas Desde que hemos ido al teatro? Antes del Gran Teatro Antes Que íbamos a las Casas Ocupas Sí, es verdad ¿Te acuerdas? Estuvimos en la Casa Ocupa Que pusieron allí En el Campo Madre de Dios Aquel edificio Que la liamos La liamos allí Sí, pero ¿por qué cuentas eso? Que yo tengo una responsabilidad, Aurelia Y tengo... Que por cierto, en la Casa Ocupa Que estuvimos, no sé, un tiempo También estuvimos haciendo quisofonía Y cosas raras Pero ya es un momento... Será psicofonía 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 La hemos dejado Si no, déjate... Eso vamos a dejarlo serlo Para Arturo del Pino Para Arturo del Pino Tenemos... Arturo del Pino Nuestro colaborador habitual Tenemos que contar un día Que yo ve la Ouija Que te dejó a ti hecha polvo Uy, me dejó fatal Pues tengo también la cabeza Un poco trastornada Que estuviste cuatro o cinco semanas En estado de shock Y no hablabas Sí, sí, horrible Llegábamos a tu casa Te golpeábamos Que no lo haga nadie Que no lo haga nadie eso, eh La Ouija la dejó totalmente ida, ¿no? Fatá, fatá Entonces íbamos a casa La golpeábamos Le poníamos electrodos Descargas Y no reaccionaba, ¿no? Hasta que un día dijo Déjame en paz Y ya empezó Y un día me dejó impactada Porque hace... Después de muchos años De muchos años De haber hecho esas cosas extrañas Hecho la Ouija, sí, 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 sí Va en el mueble Va de mi casa Sí, ¿qué pasó? Va y se cae en un vasito chico Uy, 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 uy Y era el vaso que utilizamos, ¿no? Ese era el vaso que utilizaba la Ouija Bueno, no me cuentes más cosas De eso que me da susto Qué cosas Que luego veo muertos en mi casa Bien, Aurelia Pues mejor que veo muertos Que vea, yo qué sé El de los casos Que viene Es mejor ver muertos Que ver al de los muertos Que viene a cobrarte En vida Qué cosa, la vida como es Que te cobren por morir Es verdad La vida es que está como está Bueno, Blanigan ¿Qué nos traes? Venga Miliki Miliki ¿Cómo me pica? La nariz La nariz A mí te pica otra cosa, ¿no? A mí me pica todo Hasta el lado oscuro Aurelia Aurelia ¿Y con quién cantaba? Repítelo Con Gavino Diego Aurelia 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 Es que me pica un montón Aurelia Aurelia Defecto en la nariz Que es muy molesto Defecto Que sucede igual en Vigo Que en Madrid No me digas No sé por qué Cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible En la nariz Pero bueno En el colegio Hay un examen importante O por las notas Me regañan mis papás Me da enseguida Ese picor tan excitante Que por desgracia Siempre me hace estornudar ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cachín! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Sí? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir ¿Cómo me pica la nariz? ¡Ay! ¡Qué pica Aurelia! ¿Qué pica? ¡Rasca, rasca un poquito! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué susto! ¡Ay! 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 Voy al cine y hay película de miedo ¡Qué susto! ¡Qué susto! Se empiezan a pegar Cuando termina la función Estoy yo solo Pues me la paso Sin parar de estornudar El otro día Me invitaron a un programa Donde mi ingenio Yo debía demostrar Me preguntaron Si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah! 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 ¡Cómo me pica la nariz! ¡Me pica! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Venga, pico! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pica! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Me pica! ¡Pica! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Pico! ¡Ya no me pica, pica! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pica, 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 pica! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pico, Armán Malo! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué chico, sí! ¡Pico más malísimo, Aurelia! ¡Me encanta eso! ¿Cómo me pica el culín? ¡Aurelia! Bueno, la nariz... No seas ordinaria La nariz... ¡Cómo me pica la nariz! ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdo! ¡Qué canción tan bonita! Bueno, Brannigan, tenemos que marcharnos I love you La próxima... ¡Qué música más sensual! Así por aquí, me vas a decir algo... ¿Has puesto esta música tan sensual? Sí Ah, y voy a recordar una fantasía erótica que tiene Hugo ¡No, no, no, no! ¡Déjalo para mañana! ¿Para mañana? Venga, sí Mañana salimos con la fantasía erótica de Hugo, de Hugo Eso de Hugo Pero le has pedido permiso para contarlo Pues sí, me ha dicho... Es que está poniendo mala cara Hugo, tu fantasía mañana Bueno, mañana Mañana Aurelia abre Hugo tiene mucha fantasía Con la fantasía erótica de Hugo ¡Qué cosa! ¡Guau! Hasta mañana, Brannigan Hasta mañana Adiós Adiós ¿Por qué hablamos tan bajito? ¿Qué sé? Porque me pica la nariz Aurelia Punto